hola hola comawers cómo están oigan el día de hoy me van a ayudar a estar decorando mi pino navideño y aparte les voy a decir o les voy a explicar el significado del pino que ponemos en nuestra casa pues aquí vamos a estar escarchando un poco nuestro árbol porque lo queríamos con un toque blanco así que se vea como nieve y pues eso es lo que estamos haciendo les voy a enseñar estas letras que encontré en fantasías miguel yo la verdad que por fuera ya saben que yo ando viendo cuánto cuestan todas las cosas y pues si estaban un poco más caras y dije bueno pues entonces yo las voy a pintar y las voy a decorar a mi gusto así es que pues me compré la pintura todo y así les voy a enseñar cómo es que las voy a estar haciendo me gustó este color dorado porque con la decoración más o menos los colores que le voy a poner dije le va a quedar perfecto ya terminando las de pintar nada más voy a agregarles un poquito de diamantina y es todo van a quedar listas así es como se ven ya terminados de pintar nada más quiero que se sequen mientras les voy a mostrar que este listón que compré lo voy a hacer en forma como guirnalda para adornar el árbol de esta manera porque ya ven que así se está haciendo como con listones grandes pero pues este listón me gustó mucho y dije bueno que sean chiquitos porque se vea bonito aquí voy a comenzar atando la punta del listón y de ahí pues más o menos voy a calcular el tamaño la distancia entre nudo y nudo y aquí lo que voy a hacer es con un hilo voy a estar apretando haciendo un nudo fuerte para que empiece a dar ese efecto así como de bombachito bien bonito el listón y así nos vamos a ir de uno por uno hasta que terminemos con el listón y pues ahora sí me van a estar acompañando pues ya a comenzar a adornar ahorita voy a poner las luces y luego las esferas estrellitas y todo eso mientras tanto les quiero leer cómo comenzó esta hermosa tradición del árbol de navidad y cuenta la leyenda que durante la evangelización de Alemania en el siglo 8 se cuenta que San Bonifacio para acabar con la adoración de dioses que desde el punto de vista cristiano eran paganos cortó un pino que simboliza el amor de Dios y lo adornó con manzanas en representación del pecado original y también colocó velas que simbolizaban la luz de Cristo con el tiempo las manzanas y las velas se transformaron en esferas y luces como nuestro árbol de navidad actual que les parece y bien Comawers les voy a platicar que la estrella que colocamos en la punta simboliza la estrella de Belén que guió a los reyes magos las esferas representan las bendiciones que Dios entrega a nosotros los hombres las guirnaldas o listones simbolizan la unión familiar y la alegría y las luces son la representación de la luz que Jesucristo trajo al mundo con su venida ¿qué les parece? pues ahora sí ya conocen el significado de lo que colocamos y cómo fue que comenzó la tradición del pino navideño y bueno aquí yo ya estoy casi terminando de decorar el arbolito este me encantó demasiado porque la verdad no lo tengo tan saturado o sea siento que quedó bien no se ve muy exagerado o no se ve muy pelón como le decimos nosotros creo que quedó bien bueno a mí me gustó yo creo que eso es lo importante pues lo último fue ponerle la estrella de navidad y como en toda tradición el pequeño es el que pone la estrella aunque todos le pusieron la manita no se vio pero Ale, Ivane y mis otras dos hijas también acomodaron ahí la estrella lo importante es que esto sea muy familiar y que sea una bonita tradición así es como quedó espero que les guste tanto como a mí muchas gracias por acompañarme en este video y les quiero desear que pasen unas felices fiestas muchísimas bendiciones y ¡Feliz Navidad!